La fuimos a traer en camello, acabamos de regresar desde la India y lo vamos a poner así, mira Nos tenemos que salir de lo comercial, de lo que tocan todos, todos los días, los mismos grupos, las mismas rolas, de la misma manera, carajo Hasta me aburro yo, mira Ahora, algo de la India Chaca, 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 chaca Graba bonito, Juanito Line Esto no tiene copyrights, papi Es más, no creo que ni le entiendas a lo que dice la canción, papi ¡Vale! ¡Aaah! ¡Dense la India! ¡Venga el sabor, venga el sabor! Ustedes en la India Vamos a velarlo Ustedes en la India 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 Ustedes en la India